MÚSICA 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 Con una conferencia magistral titulada Las Energías Limpias en México. El licenciado Guillermo García Alcocer cuenta con estudios de licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, asimismo realizó diversos cursos de posgrado en las universidades de Oxford, Harvard y George Washington, fue distinguido con el primer lugar nacional del Premio Banamex de Economía y también le fue otorgado el Premio de Investigación EXITAM en 2001. El licenciado García Alcocer cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector energético, especializándose en regulación técnica y económica, diseño de políticas públicas, así como evaluación y desarrollo de negocios. Participó en el grupo técnico y redactor de la reforma energética de 2013-2014, tanto en su vertiente constitucional como legal. Además, fue responsable de realizar los estudios de soporte para la reforma energética de 2008. Ha ocupado diversos cargos en la Secretaría de Energía, CENER, entre los que destaca su labor como jefe de la Unidad de Políticas de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. Actualmente es el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, una de las instituciones en la que un número importante de nuestros egresados de la Universidad Autónoma Metropolitana realizan prácticas, entre otras actividades, además de encontrar empleo en la misma. Orgullosamente participamos y nos integramos en la comisión y actualmente estamos en la elaboración de un convenio para seguir promoviendo este tipo de actividades. Démosle una calurosa bienvenida al licenciado Guillermo García Alcocer. Es un honor tenerlo en nuestra institución. Perfecto, muchísimas, muchas gracias por la introducción. Pues vengo a platicarles un poquito del tema de energías limpias, entiendo que ustedes son expertos y están dedicándose mucho a ello. Y simplemente para empezar, a ver, vamos a poner la primera. El desarrollo tecnológico en la energía es casi siempre la vanguardia, nos lleva a la vanguardia en la tecnología. La competencia en este tipo de tecnologías, en este tipo de necesidades básicas, en las cuales la energía no es un fin, es un medio para otros fines, para el desarrollo económico, para el empleo, para otras actividades. Es decir, hay una experiencia muy interesante, que es cómo las tecnologías disruptivas han sido, digamos, las que han guiado el desarrollo de esta industria. Nos gusta ahora mucho hablar del sol, del viento, del etanol, de muchas tecnologías que se han desarrollado en el siglo XX, finales del XX, principios del XXI, pero hay varios ejemplos anteriores que nos dicen que la innovación ha sido el motor y la competencia ha sido también el motor de desarrollo de esta industria. La experiencia de la guerra de las corrientes es interesantísima, la han escuchado ustedes, la lucha que tuvieron Edison y Tesla, no el señor ni la empresa actual, el original y genuino, en términos de cuál era el modelo de generación y de distribución eléctrica que tendría que prevalecer. Como ustedes saben, Edison generó una tecnología, si quieres, regrésate una, que lo que hacía era buscar que la generación se diera in situ y pues tenías las fábricas y junto tenías las plantas de generación y se veía que mientras más distante estaba la planta de generación eléctrica de la industria que iba a transformarla en cualquier bien o servicio, pues había una mayor pérdida técnica, una mayor pérdida por el mismo transporte de la electricidad. Y Tesla identificó que en la medida en que se subiera la tensión de la electricidad, un equivalente a la presión en términos físicos, aquí es la tensión, a través de esta corriente alterna, podrías transportar la energía por una distancia importante. Y esto fue bien interesante para el caso de Niagara, porque tenías una fuente de energía renovable permanente, la catarata nunca va a parar de tirar agua y entonces se creó esta propuesta para iluminar la ciudad de Buffalo en Nueva York y lo que hizo Edison fue pelear como loco para que esa tecnología no se diera, electrocuta a un elefante, un caballo, a quien se dejara lo electrocutaba para demostrar cuán peligrosa era la corriente alterna. En respuesta a Tesla se ponía a iluminar este Focus con su cuerpo y demostraba que la electricidad podía ser manejada y creo que fue bien interesante porque si no se ha dado el desarrollo de Tesla, en México no tendríamos electricidad como la tenemos hoy. Los grandes centros de producción eléctrica están en el sur, las hidroeléctricas y los grandes centros de consumo están aquí, en el centro, en el norte del país. De no tener la transmisión con esta tecnología, no habríamos visto el desarrollo que tiene este país en las distintas ciudades. Entonces, un poquito la anécdota es, pues hay que permitir que estas tecnologías disruptivas compitan, dar la facilidad para que lleguen a los mercados y nosotros como reguladores, ahorita lo platicaré, nuestra labor es tratar de fijar un piso parejo, no casarte con la corriente directa, no casarte con la corriente alterna, decir, están disponibles las dos y la que salga más barata, pues va a ser la que va a prevalecer en un proyecto en específico. Adelante. Bueno, la CRE, pues es un órgano constitucional, tiene 25 años de haberse formado, era una pequeña oficina bajo el modelo anterior, a partir de 2013 se convierte en un órgano autónomo que tiene autonomía técnica y de gestión y tenemos un presupuesto que nos asignan desde la Constitución. Estamos conformados colegiadamente, somos siete, todos designados por el Senado y por periodos escalonados. De hecho, está diseñada la institución para los cambios de gobierno, para que prevalezcan las reglas y siempre haya, como en el Banco de México, un escalonamiento adecuado de las autoridades. Adelante. La misión es bastante neutra a la política energética en términos de que nosotros, con el marco legal que nos obsequie el Congreso de la Unión, podremos buscar que haya disponibilidad de energéticos, que estos sean de calidad y que tengan precios competitivos. Ese es nuestro mandato, es un regulador económico que debe proveer cantidad, calidad y costo. Adelante. Aquí es un poco la liga de por qué necesitamos una regulación adecuada. Y creo que la más importante está acá abajo. Cuando no tienes técnica, cuando no tienes criterios claros, pues hay regulaciones que escogen ganadores y perdedores. Hay una larga historia, por ejemplo, de las normas mexicanas, las normas oficiales, en donde se fueron construyendo con base en las necesidades de un proveedor o de varios proveedores que tenían una participación activa en los grupos de trabajo. En la medida en que la regulación debe ser neutra, debe ser igual para todos, vale la pena tener estos instrumentos. De hecho, los tienen prácticamente todos los países en el mundo. Y bueno, tienes que buscar las causas, se tiene que basar en evidencia. Ahorita les vamos a contar un poquito de la parte del etanol, que teníamos una discusión filosófica basada en estudios a nivel mundial. Y lo que dijimos es, a ver, Alto, vamos a parar la discusión del etanol hasta el momento en el que un instituto, como el Instituto Mexicano del Petróleo, que tiene un amplio prestigio y técnicos reconocidos a nivel internacional, hagan un estudio específico para México. A partir de que sacamos la evidencia del etanol, y aquí hay testigos presenciales de ello, pues la discusión se acabó. En la medida en que tienes evidencia científica para poder sustentar tus actuaciones como regulador, la discusión termina. Entonces, por eso es tan importante la actividad académica, la actividad que dé sustento a las decisiones. Siempre tenemos que estar abiertos al cambio y siempre tenemos que ver a los consumidores. Yo me acuerdo también del tema acá de que se puede cuestionar la regulación. Yo cuando entré al gobierno, entré a la Secretaría de Hacienda y lo primero que me enseñaron fue un funcionario público no se equivoca. Y si se equivoca, tiene que hacer todo lo posible por sustentar su decisión, que fue la mejor que se pudo haber tomado, que la información era limitada. Y entonces nos la pasábamos horas, días, semanas, fines de semana, respondiéndole al Congreso, a gente muy capaz que nos decía oye, te equivocaste en esta otra decisión o en esta toma de decisiones. Yo creo que lo que tenemos que reconocer y lo hemos hecho, de hecho tenemos una regulación para corregir errores. O sea, hemos institucionalizado la posibilidad de que la autoridad cometa errores y que puede corregir. Y cuando llega el OIC, el órgano interno de control, que es la pesadilla de los funcionarios públicos, pues le decimos, oiga, pues, ¿qué prefiere usted? ¿Una decisión mal tomada o corregir y reconocer que hacia adelante no se va a volver a cometer el error? No, pues lo segundo. Pero es que es muy extraño, pues sí, es muy extraño, ¿no? ¿Quién quiere admitir que cometió errores en público? Pues nadie. Pero en este mercado que es tan sensible a la regulación, un error puede costar miles de millones de dólares y posponer proyectos bien interesantes. Adelante. Hay un debate ahora de si no debería desaparecer los reguladores, ¿no? En términos de que es burocracia, es costo, que tienen cierta independencia que luego no sigue los mandatos de la política energética, pero es precisamente ese el valor que da un regulador autónomo. El primero es que tienes que sentarte y decir, a ver, ¿cuál es el objetivo que tiene el país, la política pública, hacia dónde queremos ir, hacia las energías limpias, ¿no? Por ejemplo. Y ya que tenemos esa guía, pues nos sentamos e interactuamos con los distintos actores. Hay intereses legítimos por todos lados. ¿El consumidor qué quiere? Que no le cobres la energía. ¿El inversionista qué quiere? Que su retorno sea superior a lo que podría obtener en un bono de deuda que compra en el mercado. ¿Y la empresa pública qué quiere? Bueno, pues que le mantenga sus altos costos y que de alguna forma no le obligues a invertir porque no tiene dinero. Pues hay que encontrar un balance entre los distintos actores y hay que tratar de generar los incentivos para que se muevan hacia donde se quisiera que se movieran. Por ejemplo, a las empresas públicas les estableces una regulación de tarifas en las cuales les reconoces parcialmente las ineficiencias, pero les dices tienes que irlas reduciendo, tienes que ir invirtiendo en ser cada vez más eficiente. Al inversionista pues le garantizas, no le garantizas, pero le ofreces un retorno a su inversión del 10%, un poco más que los CETES y al consumidor le dices oye, te van a cobrar pues los costos que requieren para recuperar el costo del capital y obviamente los propios costos físicos. Y entonces por eso se vuelve bien importante que haya un ente que sea como una especie de árbitro que pueda sentarse y que tenga la confianza de todos los actores de que si bien la decisión no le va a gustar a ninguno, pero tampoco ninguno va a salir feliz de la mesa y esa creo que es la mejor garantía. Yo cuando tengo algún tema y me están criticando los inversionistas, los consumidores y la Secretaría de Energía, yo digo ya la hice, ¿no? Porque quiere decir que ninguno quedó conforme, pero tampoco ninguno quedó feliz. entonces eso es una señal de que se está logrando ese equilibrio entre estos intereses legítimos. Las calificadoras ¿qué nos dicen? Pues es que tiene que haber reguladores que den esta certeza, que den estas reglas, que no den tumbos de golpes de timón y eso ayuda mucho a que se mantenga la inversión. El inversionista lo que quiere es que haya reglas claras que las pueda cumplir y que sean relativamente constantes en el tiempo. Y bueno, nunca vamos a ganar una elección. O sea, las decisiones que se toman en el órgano regulador muchas veces no son populares. De hecho, salimos casi diario en el periódico, no nos echan muchas porras. De hecho, el consenso es que todo mundo habla de que no somos lo amigable que pudiéramos ser. Pero ese es el tema, ¿no? Nosotros no tenemos un fin político, no tenemos una afiliación política, no tenemos un objetivo que lleve a un proceso electoral. Adelante. Aquí se ve un poco dónde estamos. En electricidad somos el regulador integral del sector. En hidrocarburos es un poco más complejo, pero es casi por exclusión. No estamos en exploración y extracción y no estamos en refinación. O sea, que no me pregunten de la refinería, por favor. No es nuestro tema, nosotros no damos el permiso, lo da la CENER. Nosotros estamos en el área de transporte, tanto de productos no terminados como de productos terminados. Y en biocombustibles tenemos una relación con CENER en la cual tenemos divididas las facultades. Adelante. Adelante. Aquí es un catálogo del potencial de inversión que tiene este sector. y recientemente se anunció por parte del nuevo gobierno un plan para levantar la producción petrolera y una nueva refinería efectivamente. Son 8 mil millones de dólares en total. Eso es lo que puede aportar el gobierno haciendo un gran esfuerzo por invertir. El potencial de inversión de este sector es de muchas veces ese potencial. 300 contra 8. ¿Qué se puede hacer? Pues se puede complementar esa inversión pública. Por ejemplo en generación hacia adelante en los siguientes 15 años debe haber 83 mil millones de dólares de inversión. Casi toda esa el 60% va a ser renovable. En el caso de transporte almacenamiento y distribución también hay inversiones bien importantes en exploración y extracción. Pues un ejemplo nada más uno de los 107 contratos que se asignó en exploración y extracción uno tiene una inversión de 7.5% mil millones de dólares. Uno de 100 contratos va a tener la inversión que todo el gobierno de la república va a meter para el sector energía el año siguiente. Entonces eso te da cuenta del impacto y la complementariedad del capital. Tenemos ya 135 empresas operando en México de 19 países estas empresas nunca habían parado por aquí y de estas 51 son mexicanas hay una base de empresas mexicanas bien importante que se está desarrollando que anteriormente eran proveedoras de servicios o que daban alguna asesoría ahora son operadoras y están trabajando en este nuevo entorno. Adelante. Estas son las metas ya entrando al tema de energías limpias estas metas se establecieron en la ley de la transición energética que era llegar en el 2024 a un 35% de energía limpia. La definición de energía limpia en México incluye nuclear nada más para que ahorita lo vamos a ver en las plantas pero un poquito el tema es que cuando salió esa meta esa meta era retadorcísima de hecho hubo un debate fenomenal en el congreso las acereras vinieron y dijeron es que es imposible cumplirla no hay manera nos va a salir carísimo en este inter entre 15 y 17 que fue cuando la ley sale en diciembre del 15 la tecnología avanzó a tal ritmo que dejó de ser un discurso el tema de la energía limpia es cara pero necesaria ahora ya nada más es necesaria ya es económicamente rentable y entonces ¿qué pasó? que hacia 2024 ya con las plantas que se están construyendo hoy en día en el país en el 24 vamos a estar no en 35 vamos a estar en 38% de la generación con base en la energía limpia y México está siendo un país bien interesante ya estamos en el lugar 4 en atractivo de 71 para atraer inversiones en energía limpia obviamente por la naturaleza obviamente por el marco legal el marco regulatorio entonces está siendo un polo de atracción y aquí es bien importante el tema que no se ve aquí aquí hay un punto 4 que no se ve nótese pero es que hay un tema social que yo creo que en la medida en que las especialidades de energías limpias se vinculen con la parte social con la parte de antropológica histórica pues vamos a tener muchos mejores muchos mejores resultados ¿no? ahí hay un caso que debe ser de estudio que es el caso de Eólica del Sur que es una planta de las primeras que se establecieron o trataron de establecerse en Juchitán en Oaxaca y creo que es libro de texto de todo lo que puedes hacer mal y lo haces realmente ¿no? mandan como gestor a un hombre de origen americano no hablaba español contrata un zapoteca y en realidad son mixtecos por ahí y entonces pues imagínense etnias que están peleadas por más de mil años pues su interlocutor era de la otra etnia ¿no? no hicieron ningún estudio social empezaron a soltar billete a los municipios así a lo salvaje cambian a los presidentes municipales obviamente por los procesos de tres años y llegan los nuevos presidentes y órale otra vez ¿no? entonces esta es un análisis que se tiene que hacer muy cuidadoso la comunidad debe recibir beneficios pero estos no deben vulnerar la posibilidad del proyecto para desarrollarse y creo que es una especialidad que nos está faltando desarrollar que es la vinculación social con las especialidades de energías limpias adelante aquí tenemos las plantas que tiene el país ya el día de hoy de energía limpia como les mencionaba aquí se incluye la energía nuclear tenemos una planta en Laguna Verde todas las demás es geotermia o solar eólico e hidro ¿no? esto es muy interesante por ejemplo qué tanto esto lo dice creo que es el Inegi ¿verdad? qué tantas unidades económicas se han desarrollado en las áreas donde hay proyectos de energía renovable tú vas a Juchitán hoy en día que ya tienen varios proyectos en operación y las comunidades están percibiendo salarios por encima del mínimo los niños y niñas están yendo a la escuela hay una posibilidad de trabajar cerca de donde se vive y es un resultado bien interesante en términos económicos 212 plantas que ya están operando hoy en día en el país con estas tecnologías ¿no? y se destaca mucho lo eólico 44 plantas 22 plantas solares adelante ¿en el mundo qué se está haciendo para desarrollar las energías renovables? están haciendo los procesos de subasta una subasta es como si todos nosotros nos sentáramos en una mesa y dijéramos necesitamos consumir tanta energía vamos a ir a comprarla al mayoreo junto con CFE entonces la subasta es CFE ¿cuánta energía necesitas para los siguientes 3 años? ¿no? entregar en 3 años ah no pues tanto le preguntas a la sociedad a las empresas oye ¿cuánto quieren ustedes de energía comprada al mayoreo? pues tanto y eso se llama una subasta una compra consolidada de energía ¿qué países lo tienen en el mundo? lo tienen aproximadamente 64 para 2015 ¿y cuántos para 2016? ¿no tienes ahí en pantalla? 67 es la mejor práctica a nivel mundial es un concurso no nos no prefijamos la tecnología que debe ganar una subasta lo único que decimos es a ver para entregar energía en el 2021 ¿quién da el menor precio? ¿qué tecnología gana? no nos interesa es digamos neutral a la tecnología y así es como se ha desarrollado en todo el mundo este modelo adelante aquí están los ganadores de las subastas de las primeras tres subastas son 18 estados 70 nuevas centrales es muy impresionante el número anteriormente CFE podía desarrollar uno o dos proyectos al año bajo el modelo anterior que se llamaba de productor independiente de hecho el primer proyecto se llamaba Samalayuca le decían Samalanunca porque tardaron como un año más o menos en poder concretar el diseño el uso del suelo los derechos de vía en este modelo el proveedor se encarga de todos esos riesgos si hay algún riesgo y que los hay de que la comunidad no lo acepte de que el derecho de vía no se adquiere la CFE no paga nada ni tampoco los otros compradores se paga solamente hasta que se entrega el proyecto y eso se llama diversificar el riesgo pudiendo sacar solo cuatro al año asumiendo todo el riesgo la CFE ahora en dos años 70 nuevas plantas en las cuales el riesgo es administrado por los proveedores los precios los más bajos del mundo récord a nivel mundial obviamente algunos de estos proyectos no se van a hacer han tenido algunos problemas financieros otros han tenido problemas sociales pero la lección aquí es que de todos estos a CFE no le duele en particular ninguno se puede administrar el riesgo cuando tienes muchos ojos muchos actores con el interés por desarrollar cada uno su proyecto adelante este es un poco la comparación de precios acá se ve no se ve nada pero esto alrededor de 20 dólares esto es 20 dólares aquí estamos como en 18 20 dólares en México desde diciembre del 17 México tiene el récord de precio más bajo en las subastas nadie lo ha podido superar y estamos este rectángulo este rango aquí es 80 más o menos está entre 80 y 40 será 80 y 40 este es el costo de generar con gas y las energías renovables ya demostraron conforme va pasando el tiempo que es más barato generar de manera renovable que con gas o carbón y obviamente mucho más benéfico en términos ecológicos adelante esta es la cuarta subasta esta está en curso como les decía es CFE comprando energía pero también se sumó Iberdrola Engie Cemex Fénix es bien interesante Fénix es el Esme es muy curioso porque el Esme que es el sindicato mexicano electricistas está en la calle del CENER manifestándose y está adentro queriendo ser empresario entonces pues ojalá ese debate lo gane alguno de los dos yo esperaría que más bien los que quieren ser productivos empresarios tienen mucha capacidad tienen recursos humanos calificados y esta empresa Fénix pues es la que está pidiendo comprar energía junto con CFE para ofrecer mejores condiciones para el mercado hay ya 34 empresas generadoras que están dispuestas a generar esta electricidad y lo que es bien interesante de esta compra consolidada es que el 66% de la energía y los servicios corresponden a CFE y el 34% ya son privados ya son estas empresas que están acá las cuales están viéndole atractivo a comprar energía con el mayorista de México adelante este es un mapita de calor un poco de qué tan importantes son nuestros recursos solares en México aquí está indicado el potencial por ejemplo de Sonora y de otros lugares muy destacados tenemos más exposición al sol más días más tiempo que los líderes en energía solar como son España y Alemania un dato un 1% del territorio de Sonora 1% del territorio de Sonora que pusiéramos un parque solar de ese tamaño sería suficiente para generar toda la electricidad que requiere el país un pedacito de Sonora obviamente tienes que transportar la energía es un cálculo teórico pero eso te da la idea de cómo podríamos estar aprovechando esta energía como país hacia adelante para proveer de electricidad adelante en el caso eólico es como el complemento si se fijan estas zonas no son ricas en viento pero las zonas que se veían menos atractivas para el sol son las que son más atractivas para el viento Oaxaca clarísimo potencial que tiene eólico y también Tamaulipas la península de Yucatán tiene el potencial solar en tierra y toda la costa tiene potencial eólico también aquí estamos con factores de planta muy atractivos similares a los que tienen Argentina y Nueva Zelanda que son los líderes a nivel mundial en tema eólico adelante aquí estamos mapeando son 213 plantas más que han ido a solicitar permiso a la CRE hay una serie de proyectos que están en curso y se ve muy notablemente el tema solar vean el número de plantas que se están trabajando independientemente de la subasta la reforma permite que particulares compren y vendan electricidad entre sí y esto es un poco el ejemplo de lo que viene hacia adelante México va a ser una potencia solar eólica y geotérmica adelante salieron cuando salió la ley de transición energética se crearon estos certificados se llaman certificados de energía limpia era una especie de bono o un premio al que generara con electricidad limpia y la obligación de tener un porcentaje de su generación limpia cayó en los que venden la electricidad en el país los que participarán o participan en este mercado la verdad es que como la energía bajó de costo de repente empezamos como les decía pensando que la energía limpia era cara y luego resultó que el cambio tecnológico nos llevó a que era barata los certificados no van a tener un gran impacto porque su objetivo era de alguna manera capturar esa diferencia de costo entre un ciclo combinado y un limpio y generar un mercado tipo el de los mercados de carbón lo que estamos viendo es que los certificados pronto pues van a dejar de valer en el mercado y eso yo creo que es una buena noticia porque quiere decir que no requiere ningún empujón la energía limpia adelante aquí están los certificados que tenemos registrados hasta la fecha tenemos por ley que documentar que se cumpla con la participación de certificados por parte de estos suministradores tenemos un sistema el SSL que está en internet y que está disponible para poder identificar estos certificados adelante el tema de techos solares hace rato platicaba yo un poquito de lo son de las plantas industriales plantas grandototas los techos solares pues son los que pueden estar en el techo de una gasolinera de una pequeña empresa de una casa estos techos han crecido más o menos a un ritmo del 100% en los últimos años estamos en alrededor de 60 mil en 2018 yo creo que deberemos acabar cerca de los 80 90 mil este año y hemos sacado una regulación que simplifica mucho las cosas anteriormente cuando querías poner un techo solar tenías que ir a la oficina regional de CFE había criterios diferenciados era muy tardado amablemente CFE nos obsequió un amparo y estuvimos ahí platicando con el juez y con la propia CFE ya se desistieron pero ha sido un proceso interesante en el cual se está facilitando la materia de poner techos tenemos una plataforma informática con la CFE en la que cada punto del país te dice si hay capacidad para instalar tu techo solar se va a llevar también los tiempos de respuesta que debe ser de 15 días y el tema es que esta es una alternativa muy interesante para las pequeñas empresas para los lugares donde se utiliza el aire acondicionado sí o sí más o menos 74% de los techos solares son residenciales y el otro 30% son comercial y pequeña industria este es un generador de empleos bien importante en la siguiente lámina en California por ejemplo hay 100 mil empleos de nada más de techos solares que es la instalación el diseño la construcción la administración y a nivel mundial por ejemplo en China hay un gran número de empleos tanto solares como eólicos y se espera por ejemplo que hacia 2030 se han generado alrededor de un millón de empleos en generación distribuida en México esto es dato de la de la asociación de generación solar es algo en lo que los robots no nos pueden ganar cuando te subes a un techo cuando diseñas el panel solar írlo a mantener írlo a administrar el software para poder hacer los cobros para hacer los pagos todo eso lo hacen seres humanos y esta es una de las propuestas que traemos para el gobierno de transición al nuevo gobierno de meter un programa agresivo de techos solares donde la la vivienda no se pueda construir si no tiene ya su su celda fotovoltaica me refiero a programas de infonavit fobiste ejército pemex ims todos estos programas que hoy en día se construyen como si no hubiera habido un cambio tecnológico como si no hubiera habido esta posibilidad adelante el almacenamiento échenle un ojo al tema de almacenamiento este va a ser el siguiente elemento disruptor del mercado de las energías renovables hoy como como es natural el sol solo funciona de día el viento es tarde noche y el almacenamiento lo que te permite es generar en el día y utilizar en la noche ya Australia tiene el centro de almacenamiento más grande del mundo yo visité el segundo más grande en ese momento era el primero que está en San Diego y es como una navaja suiza aquí una comisionada de Estados Unidos de la de la CREA americana dice pues esta es una navaja suiza porque puede ser esto que les decía almacenar energía comprar energía cuando el precio es barato hay momentos en el día en el que el precio puede ser hasta negativo la compras ahí y la sueltas en la noche o en la tarde cuando está la demanda pico y se puede hacer un negocio de arbitraje puedes ayudar a la frecuencia de la electricidad puedes posponer proyectos imagínate que de repente dices que la demanda pico ya no se puede atender en esta zona porque no hay generación suficiente o porque no hay transmisión suficiente metes un almacén y ese proyecto que tendrías que hacer para fortalecer la generación o la transmisión en una zona se puede posponer varios años en el futuro y el almacén puede hacer eso tenemos un potencial gigantesco apenas tenemos los primeros almacenes construidos en Baja California están funcionando bien son privados pero hay un potencial brutal para poder continuar con los servicios de almacenamiento adelante aquí se ve un poco la evolución de los autos eléctricos tenemos pocas electrolineras en México tenemos 1800 de las cuales el 19% están en la Ciudad de México las demás están desperdigadas por la República el gran problema de los autos eléctricos es la autonomía tienes que tener una red de abastecimiento a lo largo y ancho del país y ahí ¿qué estamos haciendo? estamos sacando una regulación en la que se aclara que se puede cobrar por cargar energía hoy si se fijan todas las electrolineras son gratis y no es que sean muy generosos o porque sea algo muy bonito sino porque hay un vacío legal entonces un día nos preguntamos oigan ¿por qué no quieren cobrar? no pues es que no hay una regla que diga que podamos comprar la electricidad de CFI revenderla inmediatamente entonces le dijimos no, no se preocupen ya están con AMER en la mejora regulatoria ya tenemos la regulación y a partir de ese esa aclaración que hace el regulador lo que nos dicen es que se va a llenar el país de electrolineras y eso va a ser la base para que pueda haber un mayor desarrollo de autos eléctricos ahí se ve cómo van a crecer las proyecciones de los autos eléctricos ahí se ve un poquito la proporción de las ventas y la proporción de la flota yo creo que cada semana escuchamos de algún país que dice que a partir de 2030 de 2025 de 2020 ya no van a permitir la venta de autos de combustión interna entonces es un tema que hay que estar observando es un tema que hay que darle seguimiento y hay que hay que ver a qué ritmo podemos irnos acoplando obviamente nuestro parque vehicular pues va a pasar muchos años antes de que pueda transformarse de esa manera adelante para los vehículos eléctricos hay un esquema de incentivos no se paga el ISAN la CFE te pone un segundo medidor para que no acumule la electricidad de la casa más la del auto tienes incentivos por ejemplo circular todos los días que no vas a la verificación vehicular obviamente no hay emisiones estacionamiento preferencial en centros comerciales con opción de carga es muy atractivo el tema de autos eléctricos adelante en el tema del etanol que ya lo platicaba un poquito y también este en el mix de electricidad estamos viendo como hay alternativas que están muy cerca del mix eléctrico entonces hay una buena posibilidad de tener combustibles mejores que tengan menos emisiones que la gasolina y el diésel bueno ese de diésel no se de donde lo sacamos pero hay un gran debate ahorita de que tantas emisiones saca el diésel hay varias gentes de volkswagen en la cárcel por unas pruebas que falsearon en términos de emisiones pero pero si seguro ahí tenemos una fuente ¿verdad? tampoco se es la agencia internacional de energía renovable pero el punto del etanol es que puede ser un elemento bien importante con este estudio que les platicaba yo del IMP ya demostramos que no hay emisiones diferentes a la utilización de gasolina con MTB y gasolina con etanol son los oxigenantes pero acá estamos comparando el etanol como combustible no como oxigenante que es una discusión que seguramente tendremos que tener en los siguientes meses años de hacia dónde debe ir el parque vehicular y qué opciones puede tener ¿no? adelante ya en temas generales aquí presumirles un poquito que la cree pues tenemos un esquema de equidad de género muy fuerte en los tramos de control yo cuando llegué me encontré que tenía yo no sé cuántos eran 16 personas a mi cargo bueno incluyendo los comisionados que son independientes y lo que hicimos fue compactar la estructura y decir bueno entre comisionados y unidades tenemos que tener este número y que la mitad sean hombres y mujeres ¿no? entonces hemos logrado captar capital humano de muy alta calidad y la cree creció como les mencionaba también por las facultades que tenemos y el crecimiento ha sido más que proporcional en la parte de mujeres ¿no? las mujeres crecieron casi se duplicaron los hombres crecieron a la mitad ¿no? entonces hay una política interesante la energía es un tema de mujeres creo que históricamente nos habían dicho que no pero lo que estamos viendo es que hay mucho interés hay mucha participación y nuestros cuadros son de primerísima calidad ¿no? adelante y tenemos también una política de apertura ¿no? esto también es un comercial aquí si alguien quiere un empresario quiere una cita no tiene que conocer a nadie se mete a internet pide la cita se da la la cita se pone un calendario se le dan dos opciones y cuando tenemos estas audiencias y recibimos a terceros grabamos la conversación simplemente para efectos de control interno nuestras sesiones del órgano de gobierno donde tomamos las decisiones se transmiten por internet son súper aburridas pero este pero ahí están si quieren verlas los invitamos junto con otras 100 personas que nos hacen el favor de visitarnos creo que perdimos un par esta semana son como 98 pero están en internet son públicas se guardan todos nuestros permisos nos decía alguna vez mexicanos contra la corrupción es que estás escondiendo los permisos donde están en internet y le dimos la liga no nos volvieron a preguntar más todas nuestras acciones son públicas todas están disponibles cuando vamos a un foro por ejemplo para venir hoy aquí tuve que pedir autorización a los comisionados les dije oiga voy a ir a la UAM hay un programa muy interesante por favor denme la autorización y se dice en el pleno el comisionado va a ir a este foro en tal fecha en tal día entonces tenemos visibilidad de a dónde vamos todos nuestros trámites son digitales tenemos una oficialidad de partes electrónicas teniendo presencia a nivel nacional nuestros permisionarios y nosotros solo teniendo una oficina que es la de la Ciudad de México pues la tecnología tenía que ayudarnos a que la gente no se tuviera que desplegar a la Ciudad de México para hacer sus trámites entonces por más remoto que sea la ubicación de un permisionario puede hacer todos sus trámites desde su casita y tenemos talleres tutoriales y bueno tenemos una política de austeridad nos gusta mucho ir a los hoteles One no sé si han tenido la oportunidad de visitarlos pero son muy feos la verdad pero bueno es un poquito lo que tratamos de fomentar que los recursos públicos se utilicen de la mejor manera y si uno va a viajar de trabajo pues es viaje de trabajo adelante pues esa es la presentación muchas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!